Pues yo creo en un fútbol limpio, absolutamente limpio. Y que por alguna causa que no sea así, no creo que perturbe lo que es el fútbol español, que es de una gran limpieza. Hay una comisión de antiviolencia que está valorando las medidas a tomar, aunque no es fácil, es un asunto muy complicado. Pero yo creo que todos, no hay nadie que, sin excepción, estamos en contra de que se produzcan actos violentos en los campos de fútbol.